Así es Antonio, este lugar se llena al menos tres veces al día, pero para que todos ellos coman detrás de esa puerta, en la cocina, muchas manos intervienen. Feliz, feliz, feliz. Sonríe y está feliz, mueve el pollo del enorme caso, con el mismo amor y sazón que le pone a cada uno de sus guisos. Así me lloraron a mí y yo a ella. Yolanda Uscanga, conocida con cariño como Mamayola, es veracruzana, pero hace tres años llegó a Monterrey. Desde entonces es la cocinera principal del comedor que todos los días alimenta a miles de migrantes, la mayoría haitianos. Empiezo a salir a las 12 y me dan casi a las 3, no termino de servir. Prepara alimentos para desayunar, comer y almorzar, unos 2 mil platillos por turno. Parece que no se cansa, aunque son muchos más de los que vemos. Los hondureños, los migrantes, los señores enfermos, los que están en rehabilitación. La ayudan otros nueve cocineros, todos inmigrantes hondureños. También son voluntarios en la cocina del comedor para pobres de la Casa Indy, administrada por la arquidiócesis de Monterrey. Lo hacemos de todo corazón, porque también nosotros somos migrantes y igual que las personas que están afuera, hemos sufrido para poder llegar aquí. Afuera, ellos saborean lo que comen. Ah, muy bueno, la comida muy buena. Por eso, Oman también le pone entusiasmo. Corta verduras sin dejar de pensar en lo que quiere para su familia, que dejó en Honduras. Pues la verdad, estamos soñando, pues, la verdad, llegar al futuro que nosotros queremos para poder sacar adelante a nuestra familia. Algo que Mamayola conoce bien, sabe que ellos también quieren llegar a Estados Unidos. Eso vamos, que tienen que ser, es su meta llegar allá, ¿verdad? Camino hacia la frontera norte que algún día esperan retomar, junto a miles de haitianos. En este lugar atienden en promedio a casi 2.000 migrantes, cantidad que esperan se triplique en las próximas semanas. Antonio, mi reporte. Gracias, Agustín. La administración de ese albergue confiesa que no reciben apoyo oficial porque está suspendido debido al cambio de gobierno, pero confían recibirlo en un futuro. Gracias. 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 Gracias.